7 Days to Die La idea es llegar a tener Todo esto plantado Porque pues dan bastante comida y tal Lo que no sabemos es Cada uno de estos que da No lo sé Yo espero que En teoría antes Cuando ibas a estas zonas quemadas Por los suelos Había cosas así blancas parecidas a estas Pero no eran estas Que indicaban O eran negras, no me acuerdo Que indicaban Donde había Fertilizante Pero ahora el fertilizante Pues creo que solo se puede hacer O a lo mejor ni eso A lo mejor ni necesitan fertilizante Porque por lo que veo aquí No sale fertilizante Y debería salir Bueno Hicimos todo esto Pero ahora tenemos un problema Y es que necesitamos subir de level Para adquirir la habilidad Que nos deja hacer semillas de esto Porque ahora mismo No podemos hacer semillas Y por eso está tan poco Y aparte de eso Necesitaría Matar Animales Para conseguir Animales zombie Para conseguir Carne podrida Y todo esto Así que lo que vamos a hacer En este episodio Es hacer misiones Del vendedor Vale No sé si teníamos Dos vendedores descubiertos Creo que sí ¿No? Airdrop Que en teoría está ahí Puede ser que no Que no descubriésemos El vendedor A ver Uno está aquí Vale Esto es un vendedor Vamos a apuntarlo Guardar Vendedor Y lo que no sé Es si aquí descubrimos El otro Mierda No sé si descubrimos El otro La verdad Granja Esa es la granja Esto es un nerdro No sé si llegamos A descubrir Otro vendedor O no No me acuerdo Es como un cuadrado Grande No veo ninguno Por aquí Se ve Que No Supongo que no Bueno Lo que haremos Es seguir haciendo Las misiones esas Y en algún Yo juraría Que sí que descubrimos El vendedor A lo mejor Es este No lo sé Bueno Seguiremos Haciendo las misiones Primero lo que vamos a hacer Es pasar la noche ¿Vale? Porque Ahora se hará de noche Y es mejor Estar en casa Tranquilito Sin prisa Pero sin pausa Así que Voy a cortar un poco De madera Y nos vemos mañana Por la mañana Oh He subido un level Ahora Eh pues Quizás podemos Sembrar ya Las semillas A ver Ahora mismo Creo que lo que me interesa Tener Es crisantemo Así que ¿Esto qué es? Nada Oh Crisantemo Creo que teníamos En casa Bueno da igual Porque A ver Recetas Crisantemo Perk Pillamos esto Y ahora Tampoco podemos Harvest from Will Tal Vale Pues nada Pues no podemos aún Voy a seguir tarando Me cago en ellos Ay Dios mío Qué largo Se me hace en las noches En serio Es muy estresante Aquí no se ve nada Completamente Ya es de día Vale Pues lo dicho Vamos a ir al vendedor A A por unas Misiones Ricas 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 Y Y me he hecho Esta carne Que me sube Tanto Comida Como bebida No es de la mejor Pero Está bien No veo nada Ok ¿Y esto qué? No ha crecido Ni nada Vale Pues Lo bueno es que Tenemos la bici También me he pillado Esta Esta wea Lo bueno es que Tenemos la bici Ahí estamos Y podemos ir Tranquilamente Lo suyo es hacer unas cuantas misiones Pero no sé cuántas me dará tiempo Y lo que me gustaría encontrarme son Buitres Buitres No sé cómo se dice Buitres Para que me den un poco de carne Y poder seguir haciendo parcelas Porque joder Es increíble Lo que cuesta hacer las putas parcelas Esas Porque como te tienes que encontrar Animales Porque claro Antes Antes Todos los zombies te daban carne De zombie y huesos Pero ahora no Ahora solo te lo dan los animales Y me parece fatal Porque joder Ya que los matas Pues que te den Ah claro Que tengo que esperar ahora Dos horas más Joder Loco Vale pues nada Voy a esperar Quiero mirar también Que tengo aquí Nada Podría haberme traído dinero Y a lo mejor comprábamos algo Bueno Vamos a esperar Oh Dios mío Por fin Joder Lo que me hace esperar Este juego En serio Madre mía Llevo 50 minutos Grabando Y no he grabado nada Madre de Dios Quítense Venga que sí Tienes algún ¿Sabéis cuándo os he dicho Que me gustaría encontrar Animales Zombies? Pues esto No es un zombie Pero sirve igual Esto me da comida No me da carne Zombies Pero bueno A ver Está bastante bien No lo voy a negar Pero me gustaría más Que hubiera sido Un perro zombie Solo me he hecho uno De daño En un minuto Estará Regenerado Vale Ahora sí Sin más distracciones Vamos a Eh por cierto Le metió una hostia Dentro de la cabeza Y lo destrozado Y poco se habla de eso Ah Tú Ah Hacemos esta Que está lejos Esta Que está Tier 2 Vamos a hacer Tier 2 Ya directamente Porque subirán Subiremos más levels Aparte de que Tienen suministro Mejores Y todo eso Seguramente A ver Es para allá Ah Fantástico Súper fácil Vale Vamos a Hacer esta misión Creo que está En una casa Básicamente será Entrar en la casa Limpiarla de zombies Conseguir buen loot Paso de él Conseguir buen loot Y después Abrir el cofre Y Creo que en estos cofres No hay loot Pero las casas Donde hay estos cofres Normalmente hay buen loot Normalmente Pero se supone Que si es de level 2 Los zombies serán Más difíciles Y el loot será mejor Esto lo he matado Porque estaba muy Muy delante Y lo chulo Y lo bueno Sería que por aquí Encontrásemos Ah Esto era Encontrásemos El típico cadáver De estos Tres de carne Me cago en Dios Con lo que cuesta Contra estos cadáveres Para que después Se lo tienen tres Pero bueno Ya estamos tres Más cerca Solo tengo que seguir Mirando Por si acaso Y ya está Vale Bueno nos vemos En la casa Vale Aquí hay otro Me había Me he encontrado Otro por el camino Uy Esto lo enseño Porque ya estamos Llegando A la casa Esta Creo que es esta De aquí Esta Parece ser que sí Me voy a meter esto En el bolsillo Porque como que no Una Una bici te cabe En el bolsillo Todo el mundo lo sabe Es por aquí atrás Ah pues a lo mejor No es de entrar En la casa Y lootearla A lo mejor es de Si parece ser que sí O no No lo sé Ah no sí Sí que es de lootear Sí Oh Oh Está roto Coño La receta Coño La receta Hay alguien fuera Hay alguien fuera Ven por aquí Anda Uy No ha muerto Ahora sí Vale Vamos a ver Si hay buen loot Aquí Espero que sí Sí que es Sí que es la misión Que os había dicho Ya me lo pareció A ver La puerta Está bien La puerta Podemos ponerla En algún sitio Vale Esto va A despertar Bastantes zombies Podemos hacer Esto así Esto así Y esto así No sé qué le pasa al juego Pero Bajan muchísimo Los FPS Cuando muevo cosas En el inventario Algo está pasando Con el juego Hostia Un feral Un feral Es que corre Y son más fuertes Le disparo de cerca Vale Vale Ya está Ya está Muerta ¿What? Hostia Qué susto Vale Pues Ya pueden haber Ferales Pueden haber Ferales Eso es preocupante Ferales Son fuertes Esto es todo peor Así que Uy Son las notificaciones De Twitch De digo De Discord Os recuerdo Que podéis uniros A mi grupo De Discord Estamos siempre Hablando Todos Ya lo habéis oído Ahí Os he olvidado Silenciarlo ¿Esto qué es? Nada Ahí hay Basura Solo He oído Un perro ¿Qué es eso? Ah Vale Sits Me parece Oír un perro A lo lejos A lo mejor Ha sido en mi casa Podría ser Podría Podría ser Un fregadero A ver Nada Mierda Bueno Ahí hay comida Ay ¿Qué ha pasado? Vale Eso no está mal No hay Mucho loot Aquí Hay que subir Al piso de arriba Ah no Al piso de abajo Es donde hay el loot Hostia Tardaré un rato En abrirla Vale A ver Tío Yo no lo entiendo Que hijos de puta Como parece Que va a haber Algo super bueno Y de repente Hay una mierda Vale Vale Hostia Que susto What? Me ha dado Vale Un motorista Miramos que no hay Ya nadie detrás Claro que sí Vale Ayudamos a abrirla Perfecto Ah la he matado Vale Un cuchillo de caza De los mierders Balas de las buenas Aquí que hay Nada muy bueno Y aquí Joder chaval Vale Creo que hoy Solo lo te haremos Una casa Con todo esto Ya basta ¿Esto qué cojones Debe ser? Nada Qué cosa más extra En esta casa Lo veis Pero lo que os decía Que es que las casas Estas donde Hay misiones De estas Oh Sí Bueno da igual Porque en realidad Ahora íbamos a subir Un level Solo para conseguir eso Pero bueno Lo tenemos Lo tenemos Joder GG Qué suerte Tío Vamos a ver Qué encontramos Por aquí Eso no suena muy bien Vale Uno muerto Joder Vale Este no ha muerto Ahora sí Un poco difícil Darles en una puta escalera Perfecto Y hay algo Vale Aquí Aquí está el loot Aquí está el loot Bueno Aquí está el loot Dios No me cabe ya Vale Vamos a hacer la táctica La 13-14 Vamos a hacer la 13-14 Que es ¿Lo veis? No sé qué le pasa A esta mierda ¿Qué hago? Me como esto Meto Eso ahí Eso es una renada Y lo que voy a hacer Creo que he oído un zombie Yo creo que en ocasiones Oigo cosas Me he dejado la bici No Meto la bici Aquí Y hago esto Storage Y hago Venga Vamos a quitar Unas cosas Que no necesitemos Todo esto No Esto lo venderé Por lo menos Pero todo lo otro Sí No todo lo otro Esto la verdad Es que no me interesa Esto tampoco me interesa Joder Tengo los Puedo hacer así Y así Y con esto Recetas Me hago unos vendajes Estos guapos ¿Y esto qué es? Durante 30 segundos No me interesa Tengo un poco más De espacio Pero no mucho Todo lo otro Me interesa Así que vamos a hacer Lo que os he dicho Hacer esta táctica Y las cosas No puede ser La táctica 13-14 Ya no funciona Bueno pues no Uy Bueno funciona La táctica 13-14 Porque esto era Como llevar Otro Otro storage Pues Habrá que Decidir Que nos interesa Más Porque aquí Hay mucha cosa Va perfecto Lo cogió todo Y no hacía falta Vale armas Bueno munición Suministros De escopetas Y suministros Normales Suministros de escopetas Y Ninguna escopeta Vale A ver Esto por cuanto se vende Esto Bebe líquidos Si usted me lo dice Que más Que más Que más Bueno podemos cogerlo ¿No? Si Vamos a mirar ahora Que me he equivocado De botones Joder Increíble La verdad Vale Y ahora tenemos que ir A eso Que está por aquí Supongo que está En esta Que está rota Soy el mejor Investigador Del mundo Bueno Pues nada Que le vamos a hacer No me lo puedo llevar Vale Ahora vamos A ir al vendedor Joder Muy nice Muy nice ¿Puedo salir por aquí? No se puede destruir Este Da igual Voy a salir por la puerta Principal Que más rápido Sin botín Voy muy sobrecargado El problema es que no tenemos espacio Lo que tendríamos que haber hecho Es dejar la bici a que fuera Irla llenando Tal vez Hubiera sido mejor A ver que tampoco ha salido mal Uy espera Esto es algo Sembrado Pero no puedo Cosecharlo Bueno Por aquí hubiéramos salido Lo que voy a hacer Es Oh fuck Otro lobo ahí Hay muchos lobos últimamente Vamos a reventarlo Fantástico 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 Ven aquí Lo he visto Ay que lástima Me ha dado el perro Oh Vale Ha dado un poquito De lástima Pero es comida Chicos Es lo que hay No os preocupéis Son un montón de píxeles No tienen sentimientos Pobre perrito Ah ¿Dónde cojones está la bici? Que siempre la pierdo Ponemos la bici Y nos vamos Bueno Ya estamos aquí Me he pasado la salida sin querer Iba yo pensando en mis cosas Y se me ha pasado Vale Seguramente lo dejemos por aquí Ya sé que es un episodio Corto ¿Vale? Porque solo he hecho una misión Pero es que llevo una hora Y veinte minutos Para grabar esto Eh a mi no me sirve Que no soy tu perro Y estoy muy cansado Joder vaya mierda Pero bueno Ha salido bastante rentable No sé que es esto exactamente Solo dura treinta Dos minutos Es que dura muy poco Es bastante rentable Todo esto no lo necesito Y la puerta de metal Y la puerta de metal No vale dinero La iba a vender Pero no la guardamos Por si no la necesitamos Esto sirve para Es que no lo sé No Y no No se pueden hacer recetas con esto Y yo ¿Para qué quiero dos minutos Que me den eso? Es que no No lo quiero para nada En ocasiones Uy no Bueno En ocasiones Oigo muchas cosas raras Y de esto Todo lo otro Me apetece quedar Esto es una mierda Tío Es que Esto es una mierda Y los esteroides Vale bastante pasta Bueno Esos si quedan Bastante tiempo Ya los he vendido Da igual Pues eso Pues flecha de hierro Vale Te la quedas tú Pringao Y ya está Lo dejaremos por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Donde ya si que haré Unas cuantas misiones Pero es que os lo juro Que hoy Ya no puedo más He jugado demasiado tiempo Me duele la cabeza Ala Adiós